Un saludo muy especial a todos y todas. Mi nombre es Natalia Duque y actualmente trabajo como docente en la Escuela Interamericana de Bibliotecología y voy a estar acompañando la cuarta cohorte del diplomado en bibliotecas escolares. Esta cohorte del diplomado en bibliotecas escolares es muy muy especial por varias razones que les queremos contar. La primera razón es porque el diplomado va a ser 100% virtual gracias a una alianza estratégica, un convenio específico que la Escuela Interamericana de Bibliotecología logró desarrollar con la Universidad del Quindío, específicamente con su programa en ciencia de la información, documentación, bibliotecología archivística. Entonces lo que va a pasar es que todo el diplomado va a estar albergado en la plataforma Moodle, del programa SIDVA y vamos a trabajar articuladamente también con un colectivo social que es el colectivo de bibliotecas a la calle quienes van a acompañar la labor docente de este espacio informativo. Bueno, el diplomado está compuesto por cuatro unidades temáticas que van a poner a dialogar la pedagogía y la bibliotecología. Queremos contarles un poco cuáles son estas unidades. La primera unidad va a tratar qué es el sistema de educación en Colombia, cuáles son las gestiones de calidad, qué es un proyecto educativo institucional, por qué es fundamental comprender cómo se organiza el sistema de educación nacional y cuál es el lugar de la biblioteca escolar en este. Luego en una segunda unidad estaríamos trabajando todo el tema de currículo y biblioteca escolar y estaríamos comprendiendo un poco cuáles son las funciones sociales de la biblioteca escolar y su articulación con los proyectos educativos institucionales y los elementos que por ley deben existir en cada uno de ellos. La tercera unidad temática estaría trabajando la biblioteca escolar y la escuela, pensando por ejemplo en qué tipo de usuarios debe atender la biblioteca escolar, si solamente son los estudiantes, si pensamos en la comunidad educativa que incluye papás, mamás, acudientes, egresados, directivos. Estaríamos pensando también un poco en el tema de gestión de colecciones, de recursos informacionales y por último la unidad número 4 estaría trabajando el tema de la lectura, la escritura a partir de un enfoque intercultural y de derechos y aludiendo al pileo como una estrategia, como un proyecto clave para que esas prácticas de lectura, escritura y oralidad sean contextualizadas en el territorio, porque siempre habrá que pensar qué biblioteca para qué territorio. Bueno la invitación queda abierta a todas y a todos a participar del diplomado en biblioteca escolar, hoy en día creemos que es fundamental seguir discutiendo, seguir formándonos en el campo, porque estamos viviendo un momento coyuntural en el campo de la biblioteca escolar, estamos a puertas de presentar una propuesta de proyecto de ley en biblioteca escolar que necesitará la defensa de todos los actores involucrados en este tipo de unidad de información. Recuerden que si cumplen con los requisitos, que si estás en un municipio que tiene educación no certificada y quieres seguir aprendiendo y discutiendo el tema de la biblioteca escolar, este diplomado es para ti y bueno estamos muy felices de que puedan inscribirse y estaremos muy atentas a responder todas las preguntas que tengan para que puedan hacer parte de este proceso.